Tuvieron un problema, se le pararon dos calderas, a raíz de esa parada de las calderas tuvieron que parar dos plantas, la planta del Cracker 1 y el Cracker 2, y debido a eso tuvieron que mandar todo lo que estaba en producción a la antorcha y al no tener asistencia de vapor fue el humo negro que se vio al principio y luego siguieron quemando lo que había quedado del resto de la producción. En este momento están las dos plantas paradas, el CTE tomó contacto con la empresa, se le labró un acta por el tema de humo y van a estar en proceso de arranque por las próximas horas, están también elaborando un informe de la empresa para pasarnos al CTE que también lo calculamos en el transcurso del día y para hasta estabilizar el proceso y puesta en marcha y demás, por las próximas dos horas por ahí se puede ver algún tipo de luminosidad en la antorcha. ¿Es perjudicial este tipo de humo? ¿Qué es lo que se está quemando en sí? Lo que se está quemando son restos de gas, la planta del Cracker 1 y el Cracker 2 lo que hacen es poner en condiciones el etano para transformar etileno, entonces lo que se está quemando es gas etano, restos de gas etano con parte de producción de etileno. El tema del humo negro justamente es porque no tienen asistencia de vapor, debido a que se le pararon las calderas, entonces la combustión no es completa y lo que se ven son en el humo negro residuos carbonosos. El periodo fue muy corto, el tema de emisión de humo, no así, del tema de la llama que duró aproximadamente dos horas hasta que terminó de quemar todo lo que tenía de gas remanente dentro de la planta. Y un ruido importante. Sí, fue también por ruido que también se va a volcar eso en el acta.